Alguien que lo diga fuerte Mi casa no se cae Porque está sobre la roca Mi casa no se cae Porque está en las manos En las manos del Dios Mi casa no se cae Porque está sobre la roca Mi casa no se cae Porque está en las manos del Señor Alguien que levante la mano arriba Y los profeticos lo declaren En el nombre de Jesús de Nazaret Que no se cae tu casa Que no se cae porque está sobre la roca Aleluya Mi casa no se cae Porque está Sobre la roca Mi casa no se cae Porque está en las manos Mi casa no se cae Mi casa no se cae Porque está sobre la roca Mi casa no se cae No, no, no Y es que está en las manos En las manos de mi Dios Mi casa no se cae Porque está en las manos de mi Dios Oh, levanta tu voz Oh, levanta tu voz Y esta noche Dígalo Mi casa no se cae Oh, porque está Está sobre, sobre la roca Oh, mi casa no se cae Porque está en la semana del Señor Aleluya, Aleluya Alguien puede levantar su manita al cielo y declararlo en esta noche